Me parece una iniciativa muy bonita, puede vincular a millones de personas, la gente que no puede venir aquí con un pañuelo a expresarse contra la violencia y el terrorismo, lo puede hacer a través de las redes sociales, de los medios técnicos que tenemos hoy para poder expresarnos, me parece una iniciativa muy creativa y desde ya, cuente con que nosotros estamos unidos a esa causa. Gracias por ver el video.